Doctora Fernanda Yapur, te estamos viendo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Marcelo? ¿Todo bien acá en casa? Qué lindo ese arbolito de Navidad allí atrás, ¿no? Ya se llevó las cartitas, no se venía una cartita por ahora. No, no, todavía nada, nada de nada. Ahí está. Bueno, y en esta época, doctora, menos mal que no viniste porque nos acabamos de clavar un alfajor tremendo, así lo hacemos sin culpa. En esta época donde hay muchos excesos, doctora, ¿no? Lo que sucede con el tema de la despedida de año, la gente que se encuentra, que come, que mezcla todo y demás. ¿Cómo manejamos esta situación? Bueno, es la pregunta del millón. ¿Qué hago? Ayuno, salteo comida, no como nada. ¿Qué hago? Y en general uno tiene la idea de que esa noche se comerá todo. Y ya sabemos que tenemos preparado el kit, tipo el kit resaca, no es que esté yo promoviendo nada de ninguna manera, sino que en general uno ya está preparado, tiene su remedito, que no quiero decir nombres, para el dolor de panza, para la indigestión, para la plenitud. Y lo que tenemos en general es esa falsa idea de comernos todos como si no hubiera un mañana. Sobre todo sabiendo que al otro día, en el almuerzo de Navidad, vamos a seguir comiéndonos todo. Entonces, en ese caso tenemos las placas a continuación que nos van a ayudar a recordar o en especial a recomendar que hay que tratar de no ayudar, no ayunar y no saltear comidas. Lo ideal es que sea un día como cualquiera, Marce, que tratemos de hacer las cuatro comidas principales si es necesario y nos va bien hacer estas dos colaciones, tratar de hacer nuestra actividad física como cualquier día. Esta idea que tenemos de no, ese día más o menos voy a entrar en trance hasta la hora de la cena y donde tenga el cuerpo y la mente preparada para darme con de todo, hidratándonos desde temprano, vaya a saber con qué y después darle a la comida, comida, comida durante la noche. Sin embargo, yo recomiendo que tratemos, yo sé, yo sé que hay mucha gente que me va a decir, ay doctora, qué aburrida, cómo nos dice esto. Tratemos de tomarlo al menos al día como un día cualquiera, haciendo todas las comidas, no salteando, haciendo mi actividad, hidratándome como siempre y cómo vamos a ver la placa a continuación, también tratando de ver qué me toca a mí en mi casa o en mi situación de anfitriona. Esto de el tema del picoteo, uno en general tiene la idea de que le toca en casa, entonces va a recibir a la gente y va a tener una mesa preparada desde temprano donde se va a comer hasta el cansancio. Entonces tratar de no llegar con hambre para resolver esta situación y especialmente tener mi fruta a mano para no poder, para no tener que estar comiéndome todo. Cuando llega el momento de la cena, Marce, que es cuando uno se encuentra. Me estoy imaginando con la fruta a la mano 24 de diciembre. Claro, tratando de imaginarme, doctora, te voy a hacer caso, ¿no? ¿Puede ser un ananá? Sí. Puede ser una... Un ananá, como piña, justamente. Un melón, lo partís al medio y le echás un poquito un traguito de algo. Es una fruta, doctora. Yo estoy escuchando ahí de fondo la promoción del traguito con el ananacito. Claro. Por acá se escucha todo. Fíjate, como dice la placa a continuación, ¿qué hacemos ya en el momento de la cena? En el momento de los pasos de comida. Lo que tenemos que tratar de hacer primero es situarme. Estoy aquí, ahora no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre. No, mentira. Lo que tengo que hacer es pararme frente a la mesa y ver qué tengo yo para comer. Por ahí tengo muchas cosas de entrada, de plato frío. Tengo que agarrar mi platito y empezar a lograr que cubra toda la dimensión del plato lo que yo deseo. Está bien que uno está esperando esa noche, que se mató durante todos estos meses para llegar divino con el cuerpo de todo lo que hablamos siempre durante el año, pero no puedo indigentarme, sobre todo sabiendo que al otro día hay que seguir comiendo y que la semana siguiente vamos a seguir comiendo. Entonces, lo que voy a hacer es, en mis diferentes pasos de comida, ir eligiendo, ir decidiendo qué deseo, qué me gusta, qué seguro no como cotidianamente en casa a lo largo del año y qué puedo hacer ese día entonces. Como tenemos las placas a continuación. Vamos con la otra placa de la doctora Shapur. A ver, durante el día dice. A ver, sí. Escuchas las señales de hambre cuando te pica la solitaria. Bien. ¡Gracias!